Y este domingo, a las 3 y 30 de la tarde, Alianza Lima visitará a la Universidad Técnica de Cajamarca por la novena fecha del torneo Clausura. En la bitácora de Juanjo, vamos a conocer cómo llegan ambas escuadras, posibles alineaciones y el pronóstico respectivo. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. El equipo de Bustos viene de ganarle por 1-0 a Sport Huancayo con gol al minuto 85 del zorrito Wilmer Aguirre. El equipo del Pueblo en la presente competencia se ubica cuarto con 16 puntos, mientras que en la tabla acumulada estamos cuartos también con 49 unidades, a 6 de Cristal y a 10 del Melgar. Y hablando del cuadro arequipeño, la noticia del día tiene que ver con que el dominó solicitó a la Federación Peruana de Fútbol reprogramar nuevamente su partido ante Alianza. Según Kevin Pacheco, los de Lavallén quieren cambiar la fecha, ya que jugarán 4 cotejos en un lapso de 10 días. Los rojinegros saben perfectamente que se viene una auténtica final en matute, por lo que están moviendo todas sus fichas. Hasta el momento, Alianza Lima manifestó a la Liga 1 que no aceptará este cambio y que mantiene en su postura de jugar el miércoles 14. La Federación Peruana tiene la última palabra. Y te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre esta posible segunda reprogramación del partido ante Melgar? Deja tu respuesta en comentarios. UTC viene de ganarle 2 a 1 a Ayacucho con tantos de Mejía y Arakaki. Los de Grioni se ubican en el puesto 15 con apenas 6 unidades. Las últimas informaciones sostienen que el equipo íntimo formaría con Sarabia en portería, Peruzzi, Fuentes, Miguez y Lagos en defensa, Bayón, Jairo Concha al medio, Benavente y La Bandeira por los costados, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos arriba. Si bien José Varela, periodista de Diario Líbero, comenta que Campos sería una de las novedades en el once, considero que Bustos seguirá apostando por Sarabia. Y razones no le falta. Franco anda en su mejor momento con atajadas espectaculares y manteniendo su arco en cero en las últimas 4 fechas. Hablemos ahora sobre la dupla de centrales. Como dijimos en nuestro anterior video, que puedes checar haciendo clic en la tarjetita que está en la parte superior de este envío, si bien hay confianza con Cotorra, a pesar de que ha estado en el banquillo desde el partido ante Bois, la duda principal está en Fuentes. Comentamos en nuestro anterior informe que puede jugarnos en contra, su lentitud, torpeza en la posición, poca capacidad para incomodar a los adversarios y lo sencillo que le vienen ganando las espaldas. Ahora, tengamos en cuenta que irán desde el arranque dos futbolistas que están en capilla para el Clásico, Bayón y Barcos. Por lo mismo, nos toca tener cuidado con el árbitro Bruno Pérez. Recordemos que él expulsó a Benavente por unos gestos de desaprobación en el cotejo ante Bois. Si así resuelve, ante una acción normal en un partido caliente, no me quiero imaginar las absurdas amonestaciones que puede llegar a hacer a dos futbolistas clave del equipo. Al pueblo blanqueazul le pido que prestemos especial atención al arbitraje de este señor. Pero dime, ¿qué opinas del muy posible once para medirnos ante los de Grioni? ¿Harías algún cambio? Te leo en caja de comentarios. Dicho todo esto, ¿qué puede pasar este domingo en el Héroes de San Ramón? Nos toca un encuentro bastante difícil. No solo porque los de Cajamarca ganaron recientemente en casa, sino porque Alianza, a lo largo del año, no ha podido sumar de a tres en altura. A parte de que en dicha condición, el nivel futbolístico del equipo baja considerablemente. Gente que en el llano suele tener buenas actuaciones, como Jairo Concha, Benavente y Barcos, han desaparecido completamente en este tipo de partidos. Y hablando del Pirata, me parece increíble que aún con su mal desempeño en altura, Bustos siga apostando por él. Nada personal contra el Pirata. No entiendo por qué no se apuesta por Oscar Pinto, quien por ejemplo, entró ante ADT, se sacó a cuanto rival quiso y su jugada terminó en el tanto del empate de la bandeira. Creo que él sería el indicado para desgastar a la defensa adversaria. Luego, entraría Hernán para filtrar esos pases de gol o para aprovechar alguna pelota y mandarla a guardar. Otro punto que me preocupa es el ataque rival. No tanto por Gentile o Peraza, sino por Hideyoshi Arakaki, quien entra de recambio. Está cantado que cuando él ingrese, usarán los pases largos a más no poder para intentar ganarle la espalda a Fuentes. Y el atacante, aprovechando su rapidez y agilidad, va a generarnos más de un dolor de cabeza. Por lo tanto, mi pronóstico es que del héroes de San Ramón sacaremos un empate. Considero que nuestros puntos débiles estarán en los futbolistas que tenemos condicionados y en la defensa central. Si bien tenemos con qué hacerle daño a los de Grioni, ellos tienen a favor la cancha sintética, la altura. Si este pronóstico se cumple, no será la mejor forma de llegar al encuentro ante Universitario. Pero como dice el dicho, si no puedes ganarlo, tampoco lo pierdas. Pero dime, ¿cómo crees que le irá a Alianza Lima en esta novena fecha del clausura? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y a pesar de todo, ¡Arriba Alianza! ¡Hasta la victoria!